Música Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos en este programa super interesante, hemos hablado de la dimisión de Finosano Monteros con un análisis super completo desde todos los ángulos y ahora vamos a hablar, amigos, de cómo quieren eliminar las pruebas de ese posible, bueno, posible no, de esa ilegalidad porque no ha habido escrutinio a la hora de hacer estas ilusiones y se han tenido en cuenta los datos de Indra y por lo tanto ahora quieren que las actas sean destruidas. Lo vamos a ver justo después de ver esta noticia que también es muy importante. La decisión que Marruecos trabaja en silencio para recuperar Ceuta y Melilla y hacerse con las Islas Canarias. ¿Qué está pasando? Cada día Marruecos, este que ha ganado, tiene un siervo en el gobierno de España y además puede seguir siendo su siervo, el señor Sánchez, Marruecos va por todas. Tenemos al otro lado de Sky a don Lucio Muñoz. Buenas noches, don Lucio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Encantado de estar en su programa como siempre. Un abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Don Lucio Muñoz, ¿qué pasa que Marruecos no para en su agresividad constante ya con hechos consumados en esa guerra híbrida contra España? Yo creo que está aprovechando, como siempre ha hecho a lo largo de la historia, desde que se constituyó como Estado en 1956, a lo largo de la historia decía que siempre ha hecho igual, aprovechar la debilidad del Estado español. Ya lo hizo en la Marcha Verde en 1975 y lo está haciendo ahora con la debilidad del gobierno de Sánchez. Está calcando la estrategia de los independentistas catalanes e independentistas vascos. Es decir, está instrumentalizando la petición de soberanía sobre Ceuta y Melilla. Y, mientras tanto, va sacando provecho de intereses políticos, sociales, económicos, etc. Tal y como hacen los independentistas catalanes e independentistas vascos. Aunque, evidentemente, esta presión diplomática y de relaciones entre los Estados, esta relación diplomática, esta política exterior, no es nueva. Recordemos que empezó con Hassan II, que ya reclamaba a las ciudades de Ceuta y Melilla. Pero sí que es cierto que se ha intensificado absolutamente con el gobierno de Sánchez. Y también en función de Pegasus, de las escuchas telefónicas de este sistema de inteligencia. Recordemos, por ejemplo, esta presión diplomática y de política exterior de Marruecos contra España. Recordemos la intensificación de los últimos tiempos, coincidiendo con la debilidad de Sánchez y coincidiendo con estas escuchas ilegales o legales del sistema Pegasus. En julio de 2022, por ejemplo, Mohamed VI reclamó las ciudades de Melilla y Ceuta. En septiembre de 2022, recordemos un escrito del gobierno marroquí dirigido al alto comisionado de la ONU, declarando a Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas. Y en abril de 2023, recordemos también al presidente del Senado del gobierno marroquí reclamando estas dos ciudades. Sánchez no dijo absolutamente nada al respecto. Tuvo que pronunciarse la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y esto es todo. Lo que ocurre es que lo va a conseguir si seguimos importando inmigración procedente de Marruecos. Recordemos que Sánchez, una de las claves de su victoria, si se legítima esa victoria, como parece ser que se está legitimando y nadie dice nada en relación al posible escándalo de las elecciones, pues digamos que pudieron cometer algún fraude, pero no está demostrado, evidentemente, pues lo va a conseguir poco a poco con la inmigración, importando inmigrantes. Y recordamos también cómo decía antes que Sánchez ha ganado las elecciones también con el voto marroquí, sobre todo en Barcelona, que ha votado masivamente los marroquíes al PSC. También en el resto de España han votado al PSOE, pero esto solo a corto plazo, porque a largo plazo, tal y como ha ocurrido en los demás países de la Unión Europea, los marroquíes de origen español, residentes en España y ya españoles nacionalizados, pues organizarán, fundarán sus propios partidos islamistas y ya no votarán socialismo ni votarán PSC en Cataluña. Votarán a esos partidos islámicos y también, por supuesto, pues abogarán por una Ceuta y una Melilla y unas Islas Canarias marroquíes. Don Jesús. Pues queda bastante claro, don Lucio Millón, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y en especial a usted, don Jesús. Buenas noches a todos. Un abrazo. Buenas noches, cuídese mucho, don Lucio. Señor Vera, vamos muy rápido con este tema, porque ya nos está esperando el otro lado. Bueno, Ceuta y Melilla y las Canarias, pero en principio Ceuta y Melilla siempre van a ser un objetivo de Marruecos y hay una cosa que está bastante clara. Cuanto antes ellos tengan despejado el horizonte del Sáhara, antes irán a por Ceuta y Melilla. Por tanto, es un error darles y ponerles en bandeja al Sáhara, porque en cuanto eso lo tengan ganado, y ya lo tienen casi, irán a por lo otro. Muy rápido, ¿eh? Muy rápido, ¿no? Apoyar Ceuta y Melilla son España desde el siglo XV y desde el siglo XVI. Evidentemente hemos cometido el error del Sáhara anulando sus acuerdos de Madrid en 1975 a través de la ONU. Y evidentemente lo que están preparando ahora mismo es una invasión directamente sobre Ceuta y Melilla. Pues amigos, vamos antes de conectar con don Gabriel Arajo, vamos a leer este tuit que es muy interesante. Atención lo que dice el tuit de don Gabriel Araujo, que es el perito informático que está investigando todo el puchero del 23J y sobre todo el incumplimiento de la ley a no realizarse el escrutinio como marca la Loret. Dice lo siguiente, dice, últimamente casi todos los archivos judiciales territoriales están pidiendo a la Junta Electoral Central que les permitan eliminar las actas de anteriores elecciones por si la Loret dice que deben conservarse. Dice, pues porque la mayoría de los sobres con estas actas están sin abrir y esto sería la prueba irrefutable de que no se suman las actas. Por eso los quieren eliminar, para borrar las pruebas. La presión ciudadana en torno a la no realización del escrutinio les pone nerviosos e intenta borrar cualquier prueba de este delito electoral contemplado en el artículo 143 de la Loret. Por tanto, ahora tendrán que poner a algún funcionario a arreglar sobres de actas para que aparentar que se han sumado. Y si alguien pidiera antes de ver estos sobres, le sacaran fotos, pues esa sería la prueba. Pues miren amigos, tenemos dos expedientes. El primero es el autor, si no lo pones, de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía. No sé si es el que lo ve en pantalla. Dice, consulta sobre la propuesta de eliminación de determinada documentación electoral que se encuentra en el Archivo Judicial Territorial de Sevilla. Y esto le consultan a la Junta Electoral Central y la Junta Electoral Central le dice, no cabe proceder a la instrucción de la documentación electoral. Ojo, según la ley. Hay otra consulta, en este caso es la sección de la Junta Electoral Central, en un expediente 802 barra 64, y dice el objeto, la solicitud de autorización para la instrucción de las sobres electorales de las diversas elecciones generales y locales, con mantenimiento de los correspondientes actas del escrutinio general, archivados en los archivos nacionales de Cataluña. Y de nuevo, ante esta consulta que hace la Junta Electoral Provincial de Barcelona, la Junta Electoral Central le dice, no cabe proceder a la instrucción de la documentación electoral. Tenemos al otro lado de Sky, a don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches amigos. Gracias por la invitación. Don Gabriel, esto se pone cada día más caliente, sobre todo, porque ya sabemos que en breve va a tener usted ese informe pericial, donde habla de todas esas irregularidades, sobre todo irregularidades, a la hora de hacer el escrutinio, que es lo que siempre estamos ya denunciando abiertamente, que hay pruebas contundentes y fehacientes de que no se ha hecho el escrutinio. Ahora usted denuncia de que las juntas electorales provinciales y los archivos territoriales pretenden destruir las pruebas de los escrutinios, que son precisamente esas actas que no se han abierto. Claro, pueden coger y abrir esas actas y decir que sí se han leído, pero ya tenemos también vídeos y pruebas contundentes, como lo que decía la Junta Electoral Provincial de Burgos, que ellos no hacían el escrutinio, según lo que decía la OREC, sino los datos de Indra. Bueno, aquí en esta cuestión realmente Jesús nos llama la atención que de repente todo el mundo quiera destruir estos sobres, sabiendo que en la OREC específicamente dice que hay que conservarlo. En el caso de Sevilla es además especialmente sorprendente que sea la Consejería de Justicia de la Junta Andalucía, porque esto normalmente quienes se dirigen a la Junta Electoral Central son las juntas electorales provinciales. Y dicen que ellos quieren destruir una información accesoria, que sin importancia básicamente eran cuestiones de escritos dirigidos para la constitución de la mesa y tal. Lo que pasa es que la Junta Electoral Central con buen criterio le dice en Anay porque son capaces de destruir hasta el expediente de los ERE. Entonces este es el tema, que a veces se puede malinterpretar alguna directiva y empiezan a meter en la hoguera todo. Y en el caso de Cataluña, Jesús, fíjense que realmente sí que es llamativo porque esto es reiterado. Ellos cada dos años están otra vez diciendo, oye, y ahora sí puedo quemarlo y ahora sí puedo destruirlo. Y otra vez la Junta Electoral Central dice, no, 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 no. Y lo llamativo que sea en Cataluña es porque recordemos que allí sí que hubo severas incidencias en torno a un posible inflado del escrutinio en favor de determinados partidos independentistas. Aquí ya tenemos que referirnos a varios informes. El informe de David Ross, que era un economista que hizo un informe precisamente certificando esto, o sea, llamando la atención sobre este inflado, este dopaje a lo mejor del escrutinio en favor de determinados partidos independentistas. Y también la CUP también denunció a un policía también por el tema de que había fraude electoral. Es decir, que pudieron haber ahí muchas pruebas de fraude electoral y no se entiende por qué esa prisa ahora por echar a la hoguera todo esto, ¿no? Cuando realmente lo que vamos a encontrarnos ahí, sinceramente, van a ser un montón de sobres sin abrir que podían evidenciar que realmente no se ha hecho el escrutinio general. Y lo que es peor, pudiéramos empezar a abrir esos sobres, contar esos votos, sumar esas actas y a lo mejor pudiéramos demostrar antiguos fraudes electorales, ¿no? Claro, es que esas pruebas, si verdaderamente se ha hecho lo que todo el mundo pensamos, lógicamente se podría revisar. Y eso tienen que eliminarlo ellos como sea, porque, claro, eso ya les pondría en riesgo y les dejaría de cara a la opinión pública como que han hecho, han generado un auténtico puchero y han influenciado en los resultados de diferentes elecciones, ¿no? Sí, además, bueno, se ha armado un pequeño lío en Twitter porque ya hay gente que está organizando el tema de ir a los archivos estos a revisar a redes y realmente estos sobres están abiertos. Y, bueno, hay una cuenta, Betania TV, por ejemplo, que hace un llamamiento y está teniendo muchísimas respuestas. Estoy viendo que precisamente en Barcelona hay muchos ciudadanos que se han ofrecido a ir a estos archivos, a acceder a estos sobres, ver si están cerrados, si no están cerrados, sacarle fotos y al mismo tiempo sumar ellos con su calculadora, con su móvil o lo que sea, pues para intentar ver si realmente esos escrutinios coinciden con los datos reales, ¿no? Claro, aquí hay una cosa importante y usted ha dado la clave. Si no se ha cumplido la ley, por ejemplo, en el 28M y en el 23J, a la hora de hacer el escrutinio, según decía la Loret y según decía la Junta Electoral Central, todas, claro, esas actas, que son las oficiales y las válidas, ¿podría algún juez hacer alguna revisión de esas actas? Aunque, lógicamente, no se podría impugnar las elecciones porque eso lo tiene que hacer un partido político, ¿pero podría algún juez intervenir esas actas como una prueba de ese delito? Porque, claro, eso sí que podría hacer de oficio un juez para mirar si verdaderamente ha habido puchero o no ha habido puchero. Un caso muy claro es lo que ha pasado, por ejemplo, en el condado de Maricopa, en Estados Unidos, donde dijeron que directamente sí hubo un puchero por parte del partido del señor Biden. Bueno, y un ejemplo mucho más cercano, ahora mismo en el 23J, en el día 28, el 29, cuando se hizo el escrutinio general en Melilla, que fue el único sitio en el que se hizo el escrutinio, o sea, hay imágenes que realmente está el presidente accediendo a la urna, sacando todos y cada uno de esos votos, diciéndolos en voz alta que es así como debe hacerse, pues ahí se descubrió también que hubo un desvío inexplicable con respecto a los votos provisionales, se le agregaron, creo que eran ciento y pico de votos a Vox, se le quitaron a Sumar, y bueno, ahí hubo un movimiento en Melilla. Pues tenemos un caso mucho más cercano, que cuando se hace realmente el escrutinio general, ahí realmente sí que se acceden a los datos reales y ahí hay ese baile de votos tan importantes, claro. Porque claro, estamos viendo de que la sospecha, sobre todo en el voto por correo, la custodia del voto por correo, hay miles de sospechas, pero claro, no tenemos las imágenes de que se haya cambiado el voto por correo, sí que tenemos las sospechas por los resultados, pero claro, que den por bueno que Indra, los resultados, según una empresa externa controlada por el gobierno de España, una empresa externa que es Indra, que ha intervenido en dictaduras como la de Venezuela, como ha intervenido en países en Colombia, donde siempre ganan los malos por ese 51%, pues hay todas sospechas del mundo, claro. Uno puede decir, nos dicen, hay que tener fe en el sistema. Bueno, yo creo en el todopoderoso, yo no creo en Indra y no creo en los seres humanos, creo en el todopoderoso como fe, pero para tener fe en Indra, pues lógicamente tiene que ser algún pan y aguao que recibe algo de los que tienen intereses de que se haga el escrutinio según los datos de Indra, ¿no? Un acto de fe, tiene que ser el procedimiento completamente íntegro, verificable, trazable, garantizar la completitud del proceso, es decir, es una cuestión netamente técnica, inclusive más allá de lo partidista, ¿no? Yo siempre digo, a mí no me molesta que esté Indra en este proceso electoral, porque si se hace el escrutinio general, da igual lo que diga Indra el domingo, da igual que esté allí en los procesos con sus ordenadores y tal, me da lo mismo si nosotros ahí exigimos a las autoridades que además les pagan y les pagan muy bien para sumar todas y cada una de las actas y es algo realmente súper sencillo. Decía ayer, Hugo, que todo el mundo sabe sumar, claro que saben sumar, pero ¿por qué no lo hacen? Esta es la cuestión, ¿no? Que tienen que poner a hacerlo, además hay un montón de funcionarios para eso, para poder ayudar y asistir a esos magistrados para que puedan realizar ese escrutinio con total garantía. Y la pregunta es, ¿por qué no lo quieren hacer? ¿Por qué lo que hacen únicamente es corroborar esas actas y esos datos provisionales? No se puede corroborar, no se puede cotejar. De la misma manera que explicamos con el tema de las facturas, y yo le digo a usted, Jesús, oiga, nosotros tenemos cuatro facturas, de 250, de 150, de 50 euros de 80. Usted coteja, ¿no? ¿Verdad? Vale. ¿Cuánto suma eso? 630 euros. Vale. Pues págame los 630 euros. Usted, si no hace esa suma, usted no se da cuenta que yo le estoy ahora mismo robando 100 euros porque esa suma es 530 y no 630. Esa es la cuestión. Que no es solamente cotejar las actas, sino realmente hacer la suma. Y esa suma que viene por esa aplicación de Indra ni siquiera es una hoja de cálculo en la cual podemos garantizar que esa fórmula realmente suma de la casilla A10 a la A120, por ejemplo, y esa fórmula nosotros la podemos ver y realmente suma. Es que realmente las imágenes que veíamos allá, por ejemplo, de Granada, que es esa aplicación que utiliza Indra, ni siquiera viene ahí la fórmula. Es una aplicación que, repito, esa aplicación no ha sido auditada ni es posible ser auditada por ninguna empresa porque Indra es una empresa armamentística que no puede ser auditada por ninguna empresa externa. Únicamente puede ser auditada por el propio gobierno, en este caso, por el Centro Criptológico Nacional. Este es el gran problema. Y yo me pregunto, ¿por qué Indra no hace este procedimiento a través de una de sus filiales que tiene muchísimas empresas filiales tecnológicas, que podría hacer perfectamente este trabajo y pudiera ser auditada? Es decir, son todas cuestiones que realmente lo que más hacen es arrojar duda en vez de certeza. Y esto, en todo proceso garantista, realmente es muy desaconsejable. Don Gabriel, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Le vemos próximamente para ese programa. Atención, ese programa especial que vamos a emitir el próximo domingo. Va a ser un monográfico sobre el puchero 23J. Toda la verdad. Ahí le vemos, don Gabriel, cuídese mucho. Encantado, igualmente. Buenas noches. Y aquí tenemos al señor Dalmao. Señor Dalmao, si una ley, como la ley, como la de Loret, dice que hay que hacer el escrutinio de una forma y cogen determinados funcionarios públicos y no cumplen esa ley. Si la Junta Electoral Central le está diciendo que hay que cumplir esa ley y hacerlo así, así, así. Y vuelven a no hacerle caso, ¿ante qué delito estaríamos? Porque eso es un delito. Vulnerar una ley que afecta sobre todo a un proceso electoral que de alguna forma lo deja manchado, lleno de irregularidades, porque se está vulnerando la ley a la hora de saber los resultados definitivos. Vamos a ver. Cualquier funcionario que de alguna manera no haga caso a la ley, y en este caso estaríamos hablando de la Loret, entraría dentro de lo que sería la prevaricación administrativa. El artículo 404 recogido en nuestro Código Penal. Ya veríamos en qué grado, ya veríamos en qué tipo de especificación. Pero en principio estaríamos hablando del hecho de una prevaricación administrativa. Pero a lo que vamos es a una cuestión mayor. Si es que el procedimiento que hemos tenido ha sido íntegro, ha sido con garantías y se ha realizado con la debida transparencia. Indra, evidentemente, lo que ha establecido son los determinados porcentajes. La Loret determina que tiene que ser la contabilización de las actas y la contabilización de los votos exactos. Con lo cual, tenemos que ser partícipes nosotros dentro de esa integridad, de esa garantía, de esa transparencia, que tiene que ser cualquier procedimiento de elecciones. Y más, sobre todo, en estas elecciones donde hemos visto que en unas elecciones municipales había determinados conatos en determinados sitios donde el PSOE estaba interviniendo para manipular los votos, le hacemos hackar, pero bueno, no ha llegado a más. Lo que queremos es la integridad, la garantía y la transparencia. Pero, ¿cuáles son los criterios que en este momento nos estamos encontrando? Bueno, pues la Junta Electoral Central, hoy o ayer, no recuerdo muy bien, eso sí, le ha dicho al PSOE que no se van a volver a contar los votos porque el PSOE quiere recuperar un escaño más. Pero es que la Junta Electoral Central lo que nos tiene que decir a todos nosotros es que ese procedimiento íntegro con garantía y con transparencia tiene que venir precisamente por el recuento de los votos que vienen determinados por las actas y no por Indra con el tanto porciento de porcentajes. Sí, además ahí los partidos tienen que perder el miedo a que les empiecen a decir que si son conspirativos o no. Mire usted, lo único que se pide es que se cumpla la ley. Hay un escrutinio provisional y tiene que haber un recuento definitivo porque eso lo dice la ley y eso no se está haciendo desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, esa presión hay que hacerla, transparencia. Las elecciones tienen que ser transparentes al 100%. Cuando se decía también aquel tema del voto por correo, el asunto del DNI, que era una anormalidad completamente, pero claro, si no llega a ser porque surge el escándalo de Melilla y luego de Mojácar, aquí todavía hubiera votado muchísima gente con esa anomalía que suponía que una persona iba con 30 votos y los entregaba en la oficina y se acabó. Bueno, pues eso afortunadamente por la presión de los medios y también de los partidos, eso se ha conseguido evitar. Ahora habría que conseguir, uno, la custodia del voto por correo que es absolutamente fundamental y ahora mismo no se produce y en segundo lugar que se haga un escrutinio definitivo porque lo dice la ley y no se está haciendo. Y eso no es ser conspirativo ni ser nada, es ser garantistas, es ser transparentes y pedir que se cumpla la ley en lo que se refiere a una cosa tan importante como es la votación. Es decir, el derecho que tenemos todos los ciudadanos a emitir el voto y por supuesto a lo que es todavía más importante, que es a que se cuente y a que se cuente como es debido, con total transparencia y sin ningún tipo de... En fin, no vale el escrutinio provisional, no debería valer, vale para ese rato en el que se dice pero después sea un tiempo bastante grande, suficientemente grande para que los partidos hagan ese escrutinio definitivo que por desgracia parece que no se está haciendo. Totalmente de acuerdo. Al final, los controles son por algo y es para dar calidad al proceso. Cuando los controles no se cumplen, el problema es que la calidad queda en entredicho. Es clarísimo que la custodia del voto por correo no se está haciendo y para mí es, bueno, como la cadena de custodia es una prueba judicial. Es decir, en el momento que se rompe la cadena de custodia, esa prueba no vale porque la han podido alterar. Bueno, pues es que ese control debe de existir. Y por otro lado, hombre, es que llama poderosamente la atención que se pongan trabas a que se cumpla la ley, pero además una ley de sentido común que es sencillamente cuente el resultado. Es decir, lo que está firmado por el presidente de la mesa, por los interventores de esa mesa, de los distintos partidos políticos, son las actas. La ley dice, cuente, para el recuento definitivo, cuente los votos de esas actas que están firmadas. Pero ¿por qué entonces se niegan a cumplir la ley y algo tan lógico como...? A veces por comodidad, porque como no hay nadie que presione para que se haga el trabajo como es debido, porque así es como lo dice la ley, pues bueno, ya está, llega. Y además la gente lo que quiere es quitarse en medio. Venga, que quiero firmar y me voy rápidamente. Pues eso no es, usted no puede irse, lo sentimos mucho, hasta que no se ha hecho el trabajo definitivamente hasta el final. ¿Por qué? Porque dice, bueno, al final van a ser cosa de 100 votos. Pues no sabemos si era de 100 o no será de nada, o será perfecto. Pero es como se tiene que hacer. Y sobre todo que se han dado casos ya reales de manipulación del voto. O sea, se ha descubierto compra de votos hace mes y medio, en las municipales, en Mojaca y en Melilla, y dices, hombre, hay gente mala, entonces los controles están precisamente para evitar que la gente mala haga las cosas mal. Entonces, cosas de sentido común y que encima están en la ley, ¿por qué no las vamos a hacer? ¿Habría que iniciar algún proceso judicial ante esto? Bueno, el procedimiento judicial aquí es complejo, porque tiene que venir de la mano, o a menos que veamos que haya un pucherazo, muy bien dicho, además muy bien expresado, o que los partidos políticos, como dice don José Antonio Vera, hagan su trabajo, cosa que creo que Vox lo hizo también muy bien en los casos que antes hablábamos. Pero evidentemente hay que investigarlo, hay que denunciarlo, y evidentemente hay que intervenir, y hay que obligar a la Junta de la República Central. ¿Se podría poner una denuncia por prevaricación administrativa? Se podría empezar por ahí, la prevaricación administrativa del 404 implica directamente a todo el procedimiento estatal. Pues señor Armado, muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros. Señor Juan de Dios, un placer tenerle. Don José Antonio Vera, un placer. Y amigos, a todos ustedes, decirles que seguiremos, seguiremos investigando, y ya le adelanto que va a haber un proceso general contra esto, porque es una ignominia. Directamente recordarles que mañana seguimos aquí en el Mundo del Rojo. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga, y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!